La refinería Francisco y Madero, en Ciudad Madero, es el foco de la Secretaría de Energía y Petróleos Mexicanos, quienes proyectaron un aumento significativo en su producción de petrolíferos en los próximos años. Según las perspectivas 2023-2037 de la CENER, se espera que la refinería alcance una producción máxima de 124.000 barriles en la próxima década. Este plan de crecimiento ambicioso incluye la finalización de proyectos de mantenimiento, la construcción de infraestructura para mejorar la calidad de los combustibles con bajo azufre y la reducción de la generación de combustóleo. Con una capacidad máxima de 190.000 barriles, se proyecta que la refinería alcance un 65% de utilización, contribuyendo casi un 5% al balance nacional de petrolíferos. Aunque esta cifra seguirá siendo inferior a los niveles alcanzados entre 2010 y 2015, se espera un crecimiento constante en la producción de gasolinas y diésel. Para el año 2024, se prevé un aumento de 118.000 barriles diarios, alcanzando su tope entre 2025 y 2026. La meta es mantener estos niveles hasta el 2034, consolidando la refinería Madero como un pilar fundamental en la industria petrolera mexicana. El gobierno federal ha destinado una inversión de más de 11.000 millones de pesos para la rehabilitación y el aumento de la producción de la refinería de Madero.